Ella me dejó Solo me quedé pensando en ella Triste me dejó Penando mi soledad Triste ya se fue Diciendo chau amor Por jugar con el amor Ahora estás solita No tienes ni amigos Sufrirás y llorarás Por jugar con el amor Ahora estás solita No tienes ni amigos Sufrirás y llorarás Por jugar con el amor Ahora estás solita No tienes ni amigos Sufrirás y llorarás Por jugar con el amor Ahora estás solita No tienes ni amigos Sufrirás y llorarás Triste me dejó Penando mi soledad Triste ya se fue Diciendo chau amor Por jugar con el amor Ahora estás solita No tienes ni amigos Sufrirás y llorarás Por jugar con el amor Ahora estás solita No tienes ni amigos Sufrirás y llorarás Por jugar con el amor Ahora estás solita No tienes ni amigos Sufrirás y llorarás Con el amor En el amor En el amor En el amor Más que la vida En el amor Y en el amor En el amor Tufirás y llorarás Trabajarás En el amor Y en el amor En el amor